Música Desnudo mar abierto, no sopla el viento, no sopla el viento Todo resulta un juego que quita el miedo, me quita el miedo Y cuando llega mural, calma el oro en la luna Y yo que andaba ciego, cayó del cielo y no besó el suelo Y se detuvo el tiempo, detrás del muro, de los lamentos Todo lo que hicimos, la mentira y la verdad Todo lo que hicimos, sigue vivo en un lugar Todo poco a poco, va dejando de importar Todo menos esos, paraísos en el mar Y navegar, y navegar, y navegar Y yo que andaba ciego, cayó del cielo y no besó el suelo Y se detuvo el tiempo, detrás del muro, de los lamentos Y navegar, de los ojos El corazón deep we hand me despedido Gracias por ver el video.